La declaración de principio, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidaria que rigen al partido revolucionario institucional, la plataforma electoral y en caso de que el voto popular le favorezca desempeñar compatriotismo, lealtad, honradez, eficacia y apegado a los principios de la revolución, el cargo para el que se le ha postulado y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Por Yucatán, por nuestro destino, ¡sí, protesto! Muchas felicidades. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Gracias! ¡Aplauden a los carmen! ¡Aplauden a los carmen! ¡Aplauden a los carmen! ¡Limorio Milano! ¡Bien Ocho! ¡Con recep��kan! ¡Deficiados! ¡Faurentio Choriell! ¡Bien Ocho! Cuarto, cata French ¡Faurentio Choriell! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!